¿Alguna vez has vivido un gran día después? Con Durex lo seguro se vuelve placentero. Durex para un gran día después. ¿Cuánto se debe durar en la cama? ¿A qué edad debería ser la primera vez? Todo esto y más en Sexo en Pijamas. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Sexo en Pijamas, último programa, lamentablemente, de esta temporada. Pero ya no hemos terminado cuando ya nos están pidiendo hasta invitados en venir, hasta la gente diciendo no pueden dejar de ese espacio. Pero vamos a dar una pausa porque venimos con nuevos espacios también para poderlos entretener muchísimo más. Y hoy tenemos que cerrar con broche de oro porque nos han dicho, ay, es que siempre los mismos, siempre traen gente, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, hoy les traigo a todas las chicas que son las fans número uno de este programa, un chico que ustedes vean. Vayan buscando el clínex, vayan sacando paño y todo para que se vayan secando lavada. Y eso que todavía no se ha quitado la camisa, el señor Beto Montero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto a todos, un placer. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa, excelente. Bueno, si ustedes no lo siguen todavía por redes sociales, pueden ponerle pausa en este momento al video para que lo vayan a buscar como Beto-Montero. En Instagram para que las chiquillas se vuelvan locas, porque hoy él no nos quiso complacer porque dice que está muerto de frío. Pero hoy venimos a hablar de sexo, Beto. Y vos dijiste que no tenían ningún problema. No, no, me extraña, me extraña. A ver, a ver, ya. Lo ves como un tema normal, ¿no? Es algo que a vos te causa ningún problema. Realmente siento que principalmente ha sido por la educación que yo he tenido, digamos, por parte ya en mi casa, digamos. Mis papás siempre han sido muy abiertos con el tema. Mi papá siempre ha tenido la mentalidad que, bueno, mis papás, que entre más uno esté como consciente del tema, es menos propenso después a tener cierto tipo de preguntas o dudas al respecto o ya simplemente tener también como la madurez mental de poder hablar de eso abiertamente, sabiendo que es algo total y completamente normal, digamos. Es algo que pasa, de que todos tenemos que pasar, digamos. Por favor, que todos tenemos que pasar. Eso es algo que podemos evitar de nuestra vida. El tema de hoy, gente, es el sexo oral. Porque hemos hablado de muchísimos temas a lo largo de toda la temporada, pero no hemos entrado como en ese previo que considero yo, ahorita me vas a contar vos, qué tan importante es. Según algunos estudios, también genera algunos problemas porque también causa cáncer oral. Entonces es un tema delicado, pero no entremos en esta parte porque para eso siempre, obviamente vamos a tener a Dones Durex, quienes son los encargados de brindarnos el 100% o un 99.9% de protección. Pero en tu caso, ¿consideras que es importante dentro del acto sexual? Antes de eso, voy a preguntar, ¿sos virgen? Mira, no, no, no. Bueno, digo, o sea, uno nunca sabe. No, no, digo, yo nunca sabe, yo nunca sabe. ¿Tienes 19 años? 19, ese año cumplo 20. Y bueno, y se dedica, no lo introduje, es modelo, además hace por ritmo, increíble. ¿Y estudias? Estudio terapia física en la Universidad de Santa Paula. Así que las chiquillas que quieren irse a estudiar alguna carrera pueden consultar el plan de estudios de la Universidad de Santa Paula y por ahí se lo pueden, sí, verdad, deberíamos de pasarle la pauta. Entonces ahora sí, si consideras que es importante o no. Este, como el sexo. Sí, por supuesto. Sí, obvio. Este, dinos, realmente siento que es algo sumamente importante ya que en lo personal siento yo que es algo sumamente importante, la voy a hablar en lo personal primero, porque además de que ya es entrar en otro tipo de intimidad, digamos, porque siento que solo el acto sexual, digamos, de introducir el pene dentro de la vagina, o sea, es, no, o sea, siento que es, ya es algo que todavía falta como naturalizar un poco más, pero ya lo tenemos como más, es más común, digamos, ya verlo de esa manera. Es como aburrido hasta un cierto punto llegar solo a eso. Sí, exacto, porque, y mucha gente, muchos realmente, y debo aceptarlo, muchos hombres tienen la mala costumbre o mala maña de que creen que solo es meterla a esa cara, meterla a esa cara, meterla a esa cara y ya, y ya, digamos, y buscar el placer propio, digamos, ni siquiera se preocupan como por la pareja. Mucha gente también lo tiene como muy tabú, digamos, porque dicen, porque lo ven, digamos, mira, tengo que meterme un pedazo en la boca o el mae, es que después, porque también muchos también creen que después, mira, y si le huele feo o si no está rasurada, porque también hay mucha gente que lo tienen también muy mal visto por lo de los videos porno, digamos, porque si no está como salen los videos pornográficos, no les gusta, digamos, que es limpio todo, sin nada, sin pelo ni nada. ¿Y en tu caso? A mí me gusta, sin nada, sin nada, pero en lo personal, digamos, hay todo tipo de gente, digamos, hay gente que lo gusta con una línea, hay gente que lo gusta con el símbolo de Avengers, yo no sé. Con la A marcada, señor. Sí, o sea, pero digo, uno nunca sabe. Quizá el de Wonder Woman se vería interesante. Sí, sí, son estilos, son estilos, digamos. Sí, exacto. Y, ok, en tu caso, vamos a ver, por ese tema que estaba investigando, además, hay un reportaje que lanzó la Organización Mundial de la Salud que me alarmó hasta un cierto punto porque dice que del 10% de los casos que hay de sexo, perdón, de cáncer oral, provienen del sexo oral, o sea, de la práctica del sexo oral. Entonces, es un tema de cuidado. Y ahí en el foro donde estaba leyendo, entraba en una discusión de es que por eso es mejor hacerlo con condón, por eso es mejor sin... Vamos a ver, o sea, yo considero que es un poco extraño. Sí, hacer sexo oral con condones durex. Exacto, de paso. Condones durex. Si ocupan un modelo, condones durex. Durex. Sí, aquí hay alguien que puede servirles de modelo, pero, digamos, yo considero que debe ser un poco extraño. Es que siento que es algo incómodo, digamos. O sea, por más sensitivo que sea el condón durex, yo... Exacto. Yo... Ya le dio pena. No, 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 no. Experiencias que vienen de la casa. Ok. Entonces, o sea, por más que sea... Es un pedazo de látex que está... De... En medio, digamos. No, no... Digamos, yo como hombre no lo sentiría igual a que si no tuviera un pedazo... O sea, que si... Entonces, ¿nunca lo has hecho de esa forma? Con... Debo confesar que con condón no, digamos. Ajá. Sexo oral, sexo oral. No, no sería oral. No sería oral, sería... No sería tan oral. Sería medio oral, ¿podríamos decirlo? Medio oral. Ok, hoy acabamos de bautizar el sexo... Oral parcial. Ok, ese me gusta. Oral parcial. Si usted mide a su pareja que el sexo oral se lo haga con condón, sería un sexo... Parcial. Parcial, sexo oral parcial. Porque es casi, pero no. Exacto. Es como que hay alguna barrera literal que le está interrumpiendo. Literal. Que le está interrumpiendo. Ok, déjenos ustedes en los comentarios si consideran o no que es bueno para evitar la enfermedad o cualquier derrame no deseado en el momento no apropiado. Entonces, ya Beto nos contó su... No, no se ha contado su experiencia, pero eso lo vamos a dejar para las más picantes. Así que vamos para la siguiente sección, que es la ruleta. Y aquí sí, vamos a ver qué tanto sabe de sexualidad Beto Montero. Híjole. Ahora sí, Beto, estamos de vuelta ya con la... Ruleta. La ruleta, exactamente. Pero antes, quiero invitarlos a todos a que se vayan al primer piso del Mall San Pedro a visitar Pixel Studios. Porque estas pijamas que ustedes vieron durante toda esta temporada se encuentran justamente en esta tienda. Así que los números que ustedes ya vieron acá en el cintillo, ustedes pueden llamar, preguntar por los estilos que tienen o buscarlos en Facebook, en Instagram y llamar además y decir, mira, es que yo vi en Sexo en Pijamas, den la mira, que tenían unas pijamas súper divertidas y yo quiero regalarle una a mi novio, o quiero una para mí, o quiero una para mi novia, o para un regalo. Ahí tienen infinidad de todavía. Así que, pégense en la llamada para que no se pierdan la oportunidad. Pero entonces, eso sí, eso es una llama. Eso es una llama. Hoy, el día de hoy quedó ya definido en este último capítulo de temporada, que una de las chicas, y es que Fabiola, se me olvidó el apellido, ¿recuerda? Villalobos. Va de nuevo. Fabiola Villalobos, la actriz que interpreta y tuvo el gran honor de interpretar a Hannah Gables en la próxima película que esperamos próximamente ver en cines. Ella está acá el día de hoy en la grabación. Entonces, un aplauso para Rafael. La vamos a tener en una nota en la mira junto con Beto también, así para que estén pendientes. Entonces, ella lo declaró el día de hoy y decir, eso definitivamente es una llama. Y nos dio la clave, no tiene bigotes, ni la nariz. Entonces, todos aquellos que dijeron que esto era un conejo, estaban equivocados. No, debo confesar que yo también dije que era un conejo. O sea, debo confesar que yo también creí que era un conejo al principio, pero es que me dejé llevar por las orejas. Exacto. Todo el mundo se va por ahí. Las apariencias engañan, ¿ok? Dios, no lo juzguemos por apariencias. Vamos a ver, Beto, ya te expliqué cómo funciona. Aquí está la ruleta. Y a ver, y suave, y pausa. Ajá. Ajá, ahí está. Listo. Salí de riesgos sexuales. ¿Crees que existe una diferencia, o sabes si existe alguna diferencia, entre el SIDA y el VIH? ¿O son lo mismo, o son cosas diferentes? Ok. Realmente no estaba consciente de que el VIH y SIDA fueran cosas diferentes. Ok, pero ¿qué es el SIDA entonces? El SIDA, sí, sí, o sea, realmente yo creí que era lo mismo. O sea, digamos, en lo personal yo creí que era lo mismo. Me doy cuenta que tal, parece, no. O sea, o muy parecido. Me imagino, no sé, si me gusta. No, ya, todo es lo mismo. No, vamos a entrar en ningún tema, Beto. Vamos a ver más bien qué nos dice Marianela, nuestra experta de Durex. A ver si Beto, vamos a ver, él dice que es como que lo mismo, pero que al mismo tiempo no. Yo creí que era lo mismo. O sea, según mi conocimiento ahorita, yo digo el SIDA y el VIH es lo mismo, pero al parecer, no sé, realmente no sé. Yo sigo creyendo que es lo mismo. Bueno, vamos a ver, Marianela, contanos, aclárale a Beto y aclárale a todos qué tanta diferencia existe entre el VIH y el SIDA. El VIH es cuando tenemos el virus en el cuerpo y este va matando nuestras defensas. Después entra una enfermedad oportunista y ya no hay manera de combatirla. Ahí estaríamos hablando del SIDA. Esta va a ser un error, definitivamente. Sí, me acuerdo de cuenta. Ok, bueno, ya Marianela lo explicó. Ya lo aclaró, ya no lo explicó. Pero entonces, realmente nos dimos cuenta que es lo mismo, pero diferente. ¿Viste? Yo te lo dije. No, es que digamos, para que el SIDA suceda, o sea, el SIDA es una consecuencia del VIH. Es total, exacto. Es la forma más fácil de decirlo. Técnicamente es lo mismo. Pero en una fase muy desarrollada. Sí, o sea, sí, nada más. Es como decir la gripe y la quiebra huesos. Ajá, ajá. Una cosa así. Es como una cosa es lo que mente y otra me empeora. Parcialmente yo no estaba equivocado. Ok, vamos a darle un 50-50, un bono de 50-50 por ser la primera vez que viene. Beto, vamos con el siguiente. A ver, a ver. Ok. Ok, mitos. Mitos. ¿El sexo anal es solo para parejas homosexuales? No, no, no. O sea, estamos... Yo sé que realmente se popularizó porque... Ni porque para las parejas homosexuales es el único edificio. No hay de otra. No la boca que tiene el hombre, ¿verdad? Entonces, si quieren introducirla es por el ano, ¿verdad? Pero... Pero no, o sea, realmente yo conozco... Tengo varios conocidos, en lo personal yo no lo he hecho. Pero sí tengo varios conocidos que practican el sexo anal y hay algunos inclusive que... Hay amigas que me dicen que se les gusta más y todo eso, pero siento yo que es como hasta más placentero tal vez para el hombre. Me han dicho que es más placentero para el hombre. ¿En serio, en lo personal? ¿Cuenta? ¿Cuenta la leyenda? No sé, no, en serio, de verdad, ya pinky que yo... No, no, o sea, sí, entiendo que no te lo han hecho, pero tampoco lo has hecho. No, yo no he hecho, sí. No, no, yo no, yo no, o sea, digamos, yo no soy gay, ¿verdad? Ajá, pero no lo has practicado con ninguna chica. Pero yo no lo he practicado con ninguna chica, sí. No, definitivamente no. El ano tiene muchas terminaciones nerviosas, así que lo puede disfrutar tanto una pareja heterosexual como una pareja homosexual, como una persona sola también. La última, Beto. A ver, a ver. Ellos y ellas, ¿hay una diferencia entre el orgasmo femenino y el masculino? Sí, totalmente, digamos. ¿Cuál es? Ok, las terminaciones nerviosas que tiene la mujer en su vagina o en su... Eh, en su vagina, bueno, sí, en la vagina, ¿verdad? Pero ya sea por medio del clítoris o sus... O inclusive, digamos, parte de la actividad sexual, digamos, que ya sea chupar pezones, ¿verdad? O sea, digamos, ahí la mujer tiene muchísimas más terminaciones nerviosas que tiene el hombre. Muchísimas más, como 40 veces más de los que tiene el hombre. ¡Guau, eso no lo sabía! Sí, sí, mucho, mucho más. Entonces, hay una gran diferencia porque, primero, que la mujer alcance el orgasmo es muchísimo más difícil que para el hombre. No, la mujer necesita más estimulación, necesita más jugueteo, necesita... O sea, y pueda que también para ciertos hombres necesite como más de todo esto, pero realmente para un hombre es mucho más fácil alcanzarlo. O sea, porque obviamente su terminal nervioso está en la punta del pene, ¿verdad? Y hasta donde siente todo y aquí y allá, pero... Sí, porque sí, hasta en eso somos más prácticos. Ajá. Y como simples, ahí está todo, eso se concentra ahí y ya. Y ya está, digamos. En cambio, las chicas tienen como más... Ajá, necesitan más jugueteo y realmente, como lo mencionamos anteriormente, hay muchos hombres, porque sí, debo admitirle, hay muchos hombres que piensan que esto no es así, digamos, o piensan en su... piensan muy egoístas. Placer. Sí, piensan muy egoístas, solo en su placer, no en el de la pareja y realmente se olvidan de todo esto. Se olvidan de que la mujer necesita más, como... Más sexualidad. Más acto sexual, sí. Más sensualidad también, ajá, para poder alcanzarlo y para que lo alcance de la mejor manera, no solo por estar leándole, 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 porque inclusive alcanzar un órgano, este, por penetración, solo así por pura penetración, sin haber hecho nada, es muchísimo más difícil. Totalmente. O sea, sí, o sea, es muchísimo más difícil. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, tienes toda la razón. Definitivamente, lo que hemos aprendido en los demás programas ha sido exactamente eso. Por un tema de penetración, cuesta... No es que cuesta y que es imposible, solo Beto sí lo ha logrado, obviamente, él nos contó ahora que siempre, meramente por eso, él siempre lo logra. No, mentira. No, no, debo confesar, vean, yo debo confesarles de que a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho el juego previo, a mí me encanta, me encanta, digamos, y a mí, realmente, es como lo que a mí me gusta más hacer que me hagan, o sea, me encanta que la mujer, bueno, con mi pareja, verdad, me encanta que... ¿Tenés novia? ¿Tenés novia ahorita? No, ahorita no. No, chicas, insisto, pueden marcar el número que aparece en pantalla en este momento para que lo contacten. A ver, yo, sí, no, digamos, ahorita no tengo novia, pero... ¿Y en busca? No, no, tampoco. Este... ¿Ya no llamen? ¿Eliminen? No, 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 y si aparece un indicado, aparece un indicado en todo su momento, ¿verdad? Pero además hablaste de que no tenías que estar con una pareja para tener una relación sexual. No, no, tú también. Así que si se andan en busca únicamente de una relación sexual, usted puede, ahora sí, marcar. Entonces, bueno, sí. Volviendo al tema. Volviendo al tema. Este, realmente, a mí me gusta darme, o sea, me gusta saber que mi pareja está disfrutando todo, o sea, todo el acto, me gusta ver que ella siente placer al respecto. Entonces, y a mí me encanta ese juego previo, a mí me gusta mucho ese jugueteo, ese, el dar de eso en todo lado, ¿verdad? Me encanta el chupar aquí, chupar allá, me encanta, ¿verdad? Porque me gusta que el... que la chica con la que esté el D lo esté disfrutando, o sea, de verdad, sienta que no solo un madre más, sino que de verdad... Que le puso, como dice. Ajá, exacto, que no es solo como para pasar el rato, sino que en serio, o sea, en serio no me importa, digamos, como te digo, yo no lo haría con cualquier persona, no lo haría con una persona que acabo de conocer, no lo haría con una persona que realmente no confío al respecto, ¿verdad? Porque darse un beso, apretar, es algo que si se puede hacer realmente con quien sea, digamos, pero ya llegar a una intimidad de este tipo, no se puede hacer con cualquier persona, digamos, al menos yo tengo que tal vez sentir la conexión, o sea, yo sí creo mucho en las vibras y en las conexiones, yo sé que si uno, o sea, yo tengo 100% claro que si uno conecta con alguien, conecto y si no, no. Sí, a la primera prácticamente uno tiene, siente esa química, pero bueno, vamos a ver después de toda esta cátedra de cómo el hombre normalmente llega al orgasmo y la mujer no, vamos a ver qué nos dice Marianela, a ver qué tan cierto es lo que Beto nos acaba de contar. Bueno, en realidad la respuesta sexual humana, tanto en hombres como en mujeres, va a compartir un montón de características, pero obviamente los cuerpos son diferentes, entonces se va a manifestarse de diferentes maneras a nivel interno, ¿verdad? Por ejemplo, las contracciones, en un caso van a ser en una parte del cuerpo, en el caso de la mujer, por ejemplo, va a implicar otras partes del cuerpo, porque obviamente por dentro somos diferentes, pero se podría hacer una respuesta afectiva o vincular muy parecida con la diferencia de que en la mayoría de los casos el orgasmo masculino viene con la eyaculación también. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, la pegaste, la pegaste súper bien, después de todo esto yo decía, madre, tiene que lograrlo porque el niño, que no es tan niño en realidad, pero ya todas esas partes. Es que es la cara, ya les había explicado, ya les había contado a Gabo que, bueno, yo que soy modelo, ¿verdad? Todo está en la mirada, todo está en la mirada. Entran al Instagram y ahí se darán cuenta, chiquillas y chiquillos de paso. Así que vamos rápido de una vez a las más picantes de Beto Montero. Ahora sí, listos y preparados para sacar todo porque yo, lo confieso, hasta el último programa me di cuenta, repasando algunos, que uno llegaba, cuando yo llegaba a esta parte yo decía, madre, ¿qué le pregunto? Yo no tengo nada que preguntarle porque todo lo soltó antes. Entonces, la clave es no preguntar tanto antes y llegar acá, que es lo que más les gusta a ustedes. Beto, vos estás súper joven, creo que sos el más joven de todos los invitados que hemos tenido en estos 12 programas. En esos 11, porque ese es el 12. Ah, súper. Y ya no sos virgen a los 19 años, casi 20. Entonces, ¿a qué edad perdiste tu virgenidad? Ok. Porque mi virgenidad yo la perdí a los 15 años. Bueno, mis papás no están viendo. Los mis papás no vean esto. ¿Es en serio tan joven? Sí, pero... ¿No iba al colegio este? Sí, sí, me extraña, obvio. ¿Y fue ahí? De hecho, fue en una hora. Fue en el baño, en ese pasillo. ¿En cuál colegio estabas? Yo salí del San Antonio. San Antonio. Sí, ahí como mora via tibás. Ajá, ajá. Este, resulta que yo la perdí a los 15 años, pero, debo confesar, y lamento si la persona que lo hizo... Te está viendo. Porque fue muy estúpido. O sea, realmente yo lo hice por pura calentura, ¿verdad? Y no lo hice como debería porque yo sé, porque debo confesar que realmente no, no di mi 100%, no di ni siquiera un 50%. Entonces... Guau. Sí, entonces... Es decir, esa mujer debe estar diciendo cuando vio el previo y que yo hago y que yo beso y que... No, es que eso fue una parte del problema. Antes yo no hacía, digamos, yo no hacía tanto previo, digamos, yo no experimentaba tanto, exacto. Yo me metí, o sea, yo de una, ¿verdad? O sea, beso por aquí, beso por allá, chupadito, chupadito, y de una. Entonces, por lo tanto, di no, di no, no había tanto juego, digamos, y eso es... Yo hablo realmente por experiencia, digamos, todo lo que yo he dicho previamente lo digo por experiencia. Yo sé que para que una mujer lo disfrute de verdad es porque yo tengo que estar haciendo un buen trabajo, digamos, y yo, debo confesar, no hice un buen trabajo. En esa ocasión. Pero de, a veces se gana y a veces se aprende. Entonces, a esa vez. Sí, nunca se pierde, eso es cierto. Exactamente. Esa vez aprendí y me di cuenta que le tenía que mejorar, le tenía que mejorar, ¿verdad? ¿Y tuviste la oportunidad o buscarías la oportunidad de reivindicarte con esa persona, con esa chica? ¿Y la primera vez en sexo oral también fue esa vez? No, 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 con... Ok, si fue a los 15 la primera vez. No, la primera vez en sexo oral. Ok, aquí. Sí, si nadie nos está oyendo. No, 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 nadie está escuchando. Ok, no. A los 14. A los 14. A los 14. A los 14 fue la primera vez que me... Ajá. ¿Y vos? ¿Que lo practicaste? A los 14. También. Pero debo comenzar igual que a partir de ese punto he mejorado mucho, digamos. Verdad. O sea, como para que tomen nota, ¿verdad? No, no. Por aquello, digo yo, ya no es lo mismo. Es que uno está muy carajillo realmente y la primera vez que uno lo está haciendo es en serio y uno está experimentando. Nadie le explica a uno cómo mover la lengua o cómo chupar. Ahora, ¿cómo te gusta hacerlo y cómo te gusta que te lo hagan? Siguiendo el mismo tema de la semana. Ok. Ok, cómo me gusta que me hagan el sexual, cómo me gusta a mí hacerlo, digamos. Exacto, exacto. Iniciemos cómo te gusta hacerlo. Ok. A mí, como les conté, a mí me encanta el juego previo. A mí no me gusta llegar de una vez a lo que vinimos. O sea, a mí en serio me encanta el juego previo, me encanta... Primero, digamos, obviamente uno empieza con aprietes y aquí y allá. Entonces, me gusta, digamos, hacerlo así como no romántico. No me gusta, o sea, sí me gusta lo romántico, pero no me gusta, digamos, que sea como... Mmm, qué lindo, qué amoroso, digamos, que sea como serio, digamos, como que sea como... ¿Cómo se puede decir? Como no rudo, como fuerte. Es que, bueno, o sea, a mí me gusta el rough, ¿verdad? También después de... ¿El rough? No, rough, sí. ¡Ay! Está rough, sí. Ok, ok. Pero ya, digamos, como ya en el acto sexual. Ok. Ya, digamos, como ya... En el momento. Yo cogiendo, ¿verdad? Pero a mí lo que me gusta, digamos, es que ella vaya sintiendo placer por donde yo vaya pasando. Jesús, así como una locomotora cuando va pasando que sienta por donde va. Jesús, ok. Entonces, yo procuro que por donde yo vaya pasando, ella vaya sintiendo como me gustaría sentir, digamos. Sentir. Exactamente. Entonces, si estoy pasando por sus pechos, entonces yo en ese momento me concentro en sus pechos, digamos. Y de verdad, me vuelvo loco ahí. A mí me encanta, digamos, me encanta chupar así. ¿Verdad? Yo creo que nadie, nadie, en 12 programas, o en 11, mejor dicho, ha demostrado de verdad lo que lo disfruta. Y creo que es la edad que tenés, que eso me encanta. ¿Por qué? Porque lo vivís, lo tenés muy a flor de piel. Tal vez los otros es como, ah, sí, ya sabes, por lo que ya pasé hace mucho. Aunque, bueno, recordemos que ahorita la primera vez fue a los 15. Pero bueno. Pero en fin. Sí, pero fue para que sea, fue para que sea, no contó. No contó, o sea, sí cuenta. Entonces, te gusta y te encanta. Ahora, por el otro lado, a vos, ¿cómo te gusta que te lo hagan? Digamos. Ok, a mí me gusta que me lo hagan después de yo haberlo hecho, digamos, que porque si yo lo hice bien, por lo tanto, tengo en mi mente que mi pareja lo va a hacer. Va a tener ganas de complacerte. Ah, exactamente. Entonces, a mí me gusta que lo hagan después de que yo lo haga. Entonces, a mí me gusta, digamos, que se la coma toda, dice. Ok. O como que suban ya ese aire, por favor. Ese aire, ese aire, no, no. Y ahora sí. No, no, no. Este. Que lo disfrute, que la disfrute. A mí, exacto. Que a mí me gusta que, o sea, obviamente, yo lo he disfrutado, ¿verdad? Pero que ella lo está haciendo porque quiere, digamos. A mí me gusta que yo, darme cuenta que yo lo está haciendo, que le está disfrutando también haciendo, digamos. ¿Has hecho tríos? No. ¿Te gustaría hacerlo? Sí. Aclaro. Con dos mujeres. No, 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 por supuesto. Ahora, después de un programa, espérate, te voy a aclarar. Después de un programa, del programa de, de, cuando se habló de tríos, a quien se le preguntó, que no me acuerdo si fue un hombre o una mujer, si una vez fue. Sí, pero no podría. ¿Quién dice que tiene que involucrarse? Digamos, si son dos chicas. Ok, que yo tenga que tocar como al... Sí, ¿por qué? O sea, que... El chico puede estar con tu chica. No, de hecho, justo después de que yo dije que son las mujeres, se me llaman a la mente, digamos, porque, realmente, o sea, no tienen por qué tocarse a los demás. Exacto, exacto. Se los voy a acusar, se los voy a acusar. Yo, este, lo que pasa es que, no sé, a mí no me, a mí me encantan, me encantan las vaginas, me encantan las mujeres, me encantan. No, no, y todo bien. Y todo bien. Ah, pero entonces no estarías ni siquiera, aunque no tengas que tocarlo. Digues que depende mucho de la situación, realmente. Ajá, ajá. Porque, digues, si no involucra el... Es que, yo no, digues, yo no quiero agarrar un pene, yo no quiero que me toque un pene tampoco. Entonces, si no hay, si no hay que tocarse, todo bien. Creo que acabo de resolver el misterio del por qué la gracia en mi inocente mente... ¿Por qué en mi inocente mente de llama? Sí, además, obviamente la gente no quiere hacer un trío con una, con el sexo... Opuesto, no, igual, sexo. Igual, digamos, si no son homosexuales, porque la intención del trío, oh, wow, acaba de descubrir el agua tibia, es que entre todos tengan todo, ¿no? No, también, digamos, yo, digamos, yo... Sí, es que los tres disfruten al mismo tiempo. Más o menos me dicen atrás. Sí, si es eso, vos pensás eso. ¿Y vos? Más o menos, puede ser de varias... Puede ser de varias... Beto es bien abierto a las cosas, ¿verdad? Pero, en fin... Ese Beto, aclaro. Ese Beto, este Beto, no. Es que hay dos Betos, ¿o no? Sí, de verdad, me encantó, que es súper pura vida, no me imaginé que... Pensé que por ser tan joven, iba a ser un poco menos retraído, pero, al contrario, tiene más experiencia que muchos de los que ya han venido y súper más abierto. Así que, un gusto... Un gusto. Que hayas venido a compartir con nosotros en este último programa. Y hasta me burló. No, no, no. Ahora, yo creo que llegó la hora de que al menos uno complazca. Bueno, ya uno complaceó, no voy a quitarle el mérito a Kevin, pero que al menos en cámara le complace... A ver, yo te ayudo aquí. Ok. Le ayudamos con el micrófono, ¿no? Sí. Y ahí ponemos la musiquilla, vean, chiquillas. Que no se diga que no se les complaceó. Así que ahí está el señor. Hace lo que se puede hacer. Ahí está. Así que lo puedes seguir por medio de sus redes. Si quieren verlos con más, con menos... Ahí lo... Ahí está. Buena vida, gente. Nos vemos la siguiente temporada. Gracias por acompañarnos durante... Muchísimas gracias por tenerme en el Dardo. Disfrusté montones. Y le doy muchas felicidades por el programa. No, no, no. Con todo gusto. Y síganlos. Síganlos a ellos y todos los chicos de la agencia DAWAND. Un saludo para allá también por permitirnos tener a Beto el día de hoy acá. Y un abrazo para todo, gente. De verdad, esperamos que este espacio los haya educado, que hayan aprendido mucho, que se hayan divertido, que es lo principal que nosotros tenemos en nuestra mente cuando iniciamos este espacio. Así que, señor, pura vida y muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias. ¡Gracias! Gracias.